Diciendo cómo va a ser en agosto los Juegos, teniendo en cuenta que va mucha gente, muchos países y van a estar parados y no íbamos a estar todos en las mejores condiciones. Entonces todos estábamos esperando ese momento de 2021. Entonces, pues súper bien. ¿Y qué opciones tiene Patricia para estar en 2021 en Tokio? A ver, ahora mismo pues no se sabe, porque realmente nuestra temporada empieza en octubre. Si empezamos ahora mismo para preparar ese Mundial o ese europeo, lo llevamos a rastras para el selectivo internacional que es en mayo del año que viene. Entonces tenemos que tenerlo muy bien claro, cuál es el objetivo y cuál va a ser la planificación. Es un poco un punto de partida, ¿no? A partir de ahí, después de tantos meses de parón, a ver en qué momento estáis los piragüistas, supongo. Me decías también antes que la buena noticia para ti en particular es que al ser federada, a ser deportista de élite has podido entrenar en cuando se ha levantado un poco el confinamiento, pero me imagino que habrá muchos deportistas que no habrán estado en ese punto. Eso es, yo y dos compañeras más hemos podido entrenar en las mejores condiciones. Estás llevando tú el piragüismo en Valladolid, ¿qué salud goza ahora mismo? Por lo menos nuestro club, que es el Club Deportivo Cisne de Valladolid, que también está aquí, justo debajo del Lourdes, somos una piña, digámoslo así, y estamos todos muy contentos con todo el mundo. Todos estamos súper bien y entrenamos en la muy compañía, como suelo decir. Que es una cosa muy importante. He visto, Manolo, que ha venido además en patinete. Normalmente te mueves incluso en bicicleta por la ciudad, no sé si que te gusta moverte de esa forma. Pues mira, te quería trasladar una pregunta que además nos interesa lógicamente saber. ¿Cómo ves precisamente los nuevos carriles bici, lo que se está implementando, cómo se está implementando el tema de los carriles bici en la ciudad para la gente que como tú, os movéis con bicicletas o con patinetes? Pues la verdad es que la noticia que supuso, creo que ahora un mes o así, que dijeron que iban a implementar más carriles bici y demás, pues me vino bastante. Nos ha contado un poco en qué momento de la temporada está, cómo está viviendo esta nueva realidad también en el Pira. Hola, ¿qué tal están señores? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Ya tenemos convocatoria del Real Valladolid, de hecho la acaba de publicar el club hace unos instantes. Una convocatoria que... Esta edición de los deportes hoy se cumple en tres años de este momento. 4 de junio de 2017, en Ciudad de Valladolid un equipo prácticamente recién nacido lograba el ascenso a la Liga definitivo de esta temporada y también de la que viene, ya lo habrán escuchado, la Liga va a concluir este año el 19 de julio, algo que lógicamente va a dar tiempo incluso de sobra para que los equipos que no tengan que jugar la Champions, es decir, equipos como el Real Valladolid, puedan incluso realizar una buena pretemporada. Y todo porque Javier Tebas, el presidente de la Liga, también ha confirmado en las últimas horas que sin nada se tuerce. La próxima campaña va a arrancar en torno al 12 de septiembre. Y también vamos a detallar todo lo que ha dejado la jornada de hoy, pero sobre todo la de ayer deportivamente hablando aquí en Valladolid, pero también estamos muy pendientes del Real Valladolid. Promesas que mañana a estas horas ya conocerá quién va a ser su primer rival en esos play-offs que se van a disputar en Málaga a partir del 18 de julio. Recordamos en la primera línea de esta edición de los deportes de la 8 estamos lógicamente muy pendientes. Ese partido que en estos momentos disputa el Real Valladolid en el estadio José Zorrilla, segundos para que se alcance el descanso. Una primera parte que de momento va, como digo, a punto de concluir con 0 a 0 en el marcador. Allí precisamente los aledaños del estadio está siguiendo también de cerca nuestro compañero Manuel Centeno este partido, que ha arrancado a las 7 y media de la tarde, que ha contado lógicamente con pausa para la hidratación y que de momento ha tenido una primera parte bastante cómoda para el Real Valladolid. Eso sí, se ha roto quizá en este tramo final del partido. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, saludos desde el exterior del estadio José Zorrilla. ...a nuestra compañera Beatriz, esas previsiones de tormenta parece que se han cumplido también aquí en Valladolid e imaginamos que el Real Valladolid la habrá pillado en pleno entrenamiento porque la sesión ha variado un poquito. Hoy no ha trabajado el equipo de Sergio González por la mañana, sí que lo ha hecho por la tarde. De hecho, muy pendiente de ese entrenamiento ha estado en los últimos minutos nuestro compañero Manuel Centeno, que ya nos cuenta la última hora. Hola Manuel. Hola Marina, pues efectivamente esta tarde la plantilla del Real Valladolid... ...el balón lo ha hecho con ese partido aplazado del mes de diciembre en segunda división entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Mañana será el turno del derbi sevillano y luego llegamos todos los demás. El Real Valladolid va a jugar, ya lo saben, este sábado en Leganés. Esta tarde el equipo ha realizado una nueva sesión de entrenamiento, una sesión que acaba de concluir la 8. Parecía una quimera hace solo unos días, pero puede que finalmente sí que podamos ver público en los estadios esta misma temporada. Eso sí, solamente lo veremos cuando eso garantice la igualdad en todos los recintos, podríamos decir así. Estábamos muy pendientes del Real, de creo que... Una vez más a esta edición de los deportes, vamos a hablar de mucho fútbol. Estamos todos lógicamente muy pendientes de ese inminente reinicio liguero en primera y en segunda división, con diferentes polémicas, declaraciones y noticias que van su lado. Tomó la mejor decisión, lógicamente ahora todo toro pasado es fácil de decir, pero en cualquier caso yo creo que estamos todos de acuerdo. Nos vamos esta noche, a partir de las 9 y media, van a poder volver a ver ese programa, pero también vamos a poder ver una revisión de los deportes de la 8. A medida que vamos conociendo más detalles sobre el reinicio liguero, desde luego nos vamos metiendo más en la normalidad y también somos cada vez más conscientes de que en apenas 10 días vuelve a rodar el balón. El Real Valladolid ha entrenado esta mañana...